Ya parecía que se iba a acabar el flashback, se acercan las navidades, épocas preciosas, estar en familia con los amigos, disfrutar de este frío acogedor ahí con ropita gorda, parecía que Oda nos podía traer felicidad a modo de capítulo, por fin íbamos a volver al presente con la acción, con incluso un poco de diversión tal vez, epicidad, pero no, Oda se despertó y decidió arruinarnos la vida una vez más. Es más, más que nunca. Buenos días Nakama, soy el quinto emperador y hoy vengo de la terapia psicológica que me ha querido traer nuestro querido Eiichiro Oda. Y es que ayer leímos el capítulo 1102, un capítulo el cual, pues bueno, pues si ya tenías una herida generada a raíz de este flashback en el que, bueno, pues Oda ha decidido engrandecer bajo cualquier circunstancia el personaje de Kuma, dar dureza y trasfondo bastante oscuro por desgracia a Jewel Ribbon y pues bueno, con este capítulo el cual parecía que ya iba a ser un cierre de flashback y volver ahí a currar un poquito en el presente, pues no, pues ha sido posiblemente el capítulo más duro de todos o por lo menos para mí sin ninguna duda. Pero bueno, Nakamas, no pasa nada. Este es el capítulo con el que Oda en principio de manera oficial y legal cierra el año porque ya se supone que oficialmente no va a haber más capítulos hasta Año Nuevo. Sin embargo, los filtradores van a hacer de las suyas y la semana que viene, aunque en el cartel final, en la última página de todas ponía que no va a haber capítulo, eso es de manera oficial en Manga Plus. Sí que lo va a haber realmente y se filtrará. Lo que pasa es que, bueno, luego cuando salga realmente el capítulo, que es dentro de dos semanas, nosotros no tendremos capítulo porque ya lo habremos leído. Pero en resumen que la semana que viene hay capítulo, Nakamas. Y Oda por todo lo que quieras en este mundo. Cierra el flashback ya, ciérralo. O sea, es como una herida abierta que no para de sacar sangre. Ciérralo ya, ciérralo. Queremos dejar de sufrir. Traernos epicidad, acción. No quiero llorar más. Si hay un gremio y un sector que se está forrando con esta parte del arco son los psicólogos. Pero bueno, Nakamas, no vamos a enrollarnos. Vamos a darle caña que hay mucho de lo que hablar. Un capítulo precioso a la par que duro en el que Oda, pues de una manera muy top, la verdad, ha decidido enlazar la vida de Kuma, que de hecho el capítulo se llama así, con la vida de Luffy de una manera muy paralela. También un poco la vida de Bonnie, pero en especial la de Luffy, porque vamos a ir viendo cómo de manera paralela a los sucesos que Luffy iba haciendo, Kuma no dejaba de vigilarle constantemente viendo todo lo que iba haciendo poco a poco desde sus inicios en el East Blue hasta prácticamente que perdió toda la conciencia en Shabaody. Incluso va a ayudar mucho porque vemos los puntos de vista de todo lo que los Mugiwaras pasaron con Kuma, pero desde la vista de Kuma y cómo todo se explica y cómo todo tiene mucho más sentido. En resumen, un capítulo de estos que Oda hace y te conecta ahí, vamos, el pasado pasado con la actualidad. Así que Nakamas, antes de empezar con la review en cuestión, como siempre me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo, leéis al botoncito de suscripción. Estamos de navidades prácticamente, a mí me encantan las navidades, me gustaría saber si a vosotros también. Si es así Nakamas, me encantaría que fuerais ahí debajo, pusierais en los comentarios que os gustan o no os gustan las navidades. Y sobre todísimo que regalarais, como regalo de navidades precisamente, a Tito Quinto una humilde y gratuita suscripción para ayudarle a seguir creciendo y que todo esto siga pa'lante mucho más. ¡Vamos con el capítulo! No sin antes coger la siguiente cita pa'l psicólogo. El capítulo comienza con una Jewelry Bonnie ya totalmente adulta, entre muchas comillas, saliendo a la mar en busca de Kuma. Es decir, realmente el motivo que le lanzó a Bonnie a salir al mar a hacerse pirata e incluso Supernova no era ser la reina de los piratas, no era vivir aventuras, no era absolutamente nada de eso. Era única y exclusivamente encontrar a su padre. Y vamos viendo cómo Bonnie realmente se hace pirata, ¿no? Porque salió al mar, pero se ve un poco cómo va madurando y cómo va teniendo esa forma con la que llegamos a la Bonnie del presente. Cómo va a diferentes lugares donde se rumorea que está Kuma y efectivamente está Kuma en esa isla, pero Kuma en cuanto se entera de que Bonnie está aquí buscándole, se automanda a otro lugar porque ya sabemos que tienen un trato con el gobierno mundial, que es que como Kuma y Bonnie se crucen y se encuentren, a tomar por culo Bonnie, esclava. Con lo que Kuma va constantemente evitando a Jewelry Bonnie, no sin estar también vigilándola desde la lejanía y la oscuridad, lógicamente. Bonnie comenta una cosa bastante guay y es que dice que tiene dos objetivos, no solamente uno. Tiene por primer objetivo encontrar a su padre y por otro encontrar a Nika también. Y que de esta manera cuando encuentre a su padre podrá contarle que ha estado con Nika, con el ídolo tanto de Bonnie como del propio Kuma y que le contará pues todo lo que hizo. Esto me parece espectacular teniendo en cuenta que ahora mismo Bonnie no sabe que está junto a Nika en la misma isla de Hez, pero bueno, probablemente todo esto y más aún tras este capítulo sigue apuntando a lo que llevo siglos ya comentando, que es que tiene toda la pinta de que Kuma va a aparecer en el Hez. Luffy se reanimará, como puede reanimarse con el Yard 5, veremos a un Nika en pleno esplendor y tanto Kuma, que está robotizado totalmente, sacará un poco de sentimientos y lo flipará y Bonnie obviamente pues que tiene el 100% de sus sentimientos más activados que nunca lo va a flipar también y de esta manera tanto Kuma como Bonnie juntos podrán ver a Nika, que era su objetivo y su sueño. Después de esto Kuma los mandará a volar y Kuma morirá en Hez ahora más que nunca con una cosa que más adelante veremos. O sea, Oda en este capítulo ya nos lo ha perfilado perfecto para decir Kuma va a morir en Hez. Pero mientras tanto sigamos con la historia porque nuestro narrador ya nos abre un poco los ojos y explica que al mismo tiempo en el East Blue los piratas Jojin dirigidos por Arlong fueron derrotados por nuestro querido Luffy y como de esta manera obtenía su primera recompensa, la de 30 millones. Esto mola mucho, o sea, estamos viendo una historia que ya hemos visto, ya hemos vivido todo esto, incluso con esa reacción de Luffy súper contento, Usopp detrás con la recompensa diciendo ¡Ey, salgo detrás de Luffy! Esto es como un poco rotura de mente, ¿no? Porque es como que mientras nosotros veíamos a un Luffy chiquito ahí disfrutando de el East Blue, mientras tanto Bonnie y Kuma ya estaban pasando por un drama gigantesco. Seguimos con sucesos paralelos, tenemos a un Sabo todavía sin recordar a Luffy y a Hez, importante, preguntándole a Dragon que si va finalmente a ir a Locktown, a lo que Dragon le dice que sí y que ya verá la razón de por qué. Pregunta cuál es el marina que está al cargo de esa zona y dicen que Smoker. Esto que voy a decir ahora no se ve, pero estoy seguro de que Dragon se descojone diciendo ¡Ja! ¡Smoker! Me lo bajo en un segundo. También vemos a un Ace súper orgulloso de su hermano enseñándole la primera recompensa a Jinbe, el cual está ahí en el barco de Shirohige, diciéndole ¡Mira, mira, Jinbe, este es mi hermano! Mientras tanto Kuma ve la recompensa de Luffy y dice ¡Vaya, qué curiosidad del destino! El hijo de Dragon ha decidido hacerse pirata, curioso cuanto menos. Y esto la verdad que está guay porque Dragon también le llamó la atención que se decidiera hacer pirata. En el capítulo 100 del manga, cuando precisamente en el propio Locktown, cosa que hemos visto aquí ya, después de esa frase del narrador de que solo hay tres cosas que son imparables para el destino y demás, después Dragon dice ¡Así que un pirata! Interesante. Por cierto, aprovecho aquí para decir que Oda ha desaprovechado una de las mayores oportunidades que tenía para hacer un Goda histórico. Y es que recordemos esa conversación en la que acabamos de vivir de Dragon y Sabo, de que va a ir a Locktown y demás. Aquí Sabo, si hubiera dicho ¡Voy contigo! Hubiera pasado el mayor plot twist cliffhanger, su puta madre en bolas, de la historia. Porque en los capítulos en los que están en Locktown con Luffy a punto de ser ejecutado por Baggy, hay por ahí una persona sombreada que de hecho destaca un poquito más entre la multitud, que es esta persona de aquí, que tiene todo el outfit de Sabo. Que lo más probable es que no fuera Sabo y Oda, pues yo qué sé, pues lo dibujó porque le salió de la poronga. Pero es que lo ha hecho en dos viñetas seguidas, una mirando a Luffy siendo ejecutado y otra desde la lejanía pero en la propia plaza. Escúchame, es que aunque no quisiera que fuera Sabo, tiene el outfit de Sabo, o sea está ahí en el destino escrito que ese tenía que ser Sabo aunque lo decidiera en este capítulo. Y aquí podría haberlo hecho diciendo ¡Voy contigo, Dragon! Y no lo ha hecho. Seguimos viendo a Bonnie con los piratas de Bonnie y en este caso, pues bueno, pues están haciendo un poco como las normas de la piratería, ¿no? De que nunca olviden que los piratas tienen unas reglas que respetar y que pueden robar todo lo que quieran, eso sí, siempre y cuando sean malvados. Y que jamás tienen que ayudar a nadie, eso sí, a no ser que pidan ayuda. Es decir, vemos como Bonnie intenta ser una pirata y un poco mala, ¿no? Por, me imagino, el estereotipo de pirata que tiene en su cabeza, pero a la vez sale esa parte inocente de la niña que es Bonnie diciendo ¡Pero bueno, pero si hace falta ayudar, eh! Tras esto, Kuma viaja al Head, donde todo sigue en proceso con los soldados clones, con Kuma pues poco a poco robotizándose. Y Kuma pregunta a Vegapunk si ha escuchado lo del chico que se atrevió a declararle la guerra al gobierno mundial, a lo que aquí le explica a Vegapunk que es el mismísimo hijo de Dragon, cosa que a Vegapunk le hace fliparlo. Y es que aquí ya se va perfilando todo de una manera bastante top, porque bueno, el propio Kuma le explica que es un sujeto de goma que por alguna razón desconocida se opone al gobierno mundial y que es justo como lo hizo en algún momento su ídolo, es decir, Nika, con lo que vamos, o sea, ya le está recordando demasiado a Nika. Tras esto, seguimos con esos paralelismos con la aventura de Luffy, ya no en el East Blue o en Enes Lobby, como nos ha mostrado anteriormente, sino en la siguiente isla, en Thriller Bark, un lugar donde Kuma tuvo mucho protagonismo al final. Vemos como Kuma explica a los mugiwaras que en principio al gobierno le ha ordenado quedarse con todos los mugiwaras, pero que seguro que sea por satisfecho si solamente se queda con la cabeza de Luffy. Obviamente los mugiwaras, que de hecho Oda los dibujó aquí pre-time skip y eso, pues bueno, mola mucho, ¿no? Como Oda vuelve a dibujar ahí en modo nostálgico, pues un Zoro sin cicatriz, un Luffy sin la cicatriz en el pecho, Frankie sin la mega robotización. Los mugiwaras se niegan, Kuma dice que vaya, qué lástima, hace el pedazo de Urushushushok que ya conocemos que hizo y se da ahí como la parte previa a la que no ha pasado nada de Zoro. Tras esto, vemos como Kuma, pues dice que Luffy tiene unos nakamas muy leales y que al final era de esperar teniendo en cuenta que es el hijo de Dragon. Y esta viñeta es curiosa porque ya la vimos en su momento, o sea, Oda ha reciclado entre muchas comillas porque las ha redibujado, pero ha redibujado viñetas que ya existían en antaño, dándonos a entender que bueno, pues que todo no pasa solamente desde la perspectiva de los mugiwaras, sino que desde la perspectiva de Kuma, el malvado en ese momento, pues también tenía una especie de lógica. Y es que esto una vez más nos da a entender que toda la vida de Kuma estaba pensada desde el principio, desde el momento en el que Kuma apareció, Oda sabía que iba a ser un personaje importante y que todo lo que estaba haciendo no era por gusto. Pero seguimos, porque aquí viene después de Thriller Bark, Shabaody nakamas. Y en Shabaody recordemos que Kuma también tuvo mucho protagonismo. Mientras tenemos un Kuma llegando al archipiélago Shabaody, vemos que el gobierno convoca a todos los Ichibukais para la guerra que se va a dar en Marineford contra Shirohige y que aquel Ichibukai que lo rechace se va al hoyo, se va a prisión a Impel Down y se le quita el puesto. Y recordemos que eso es lo que pasó con Jinbe. Claro, y es que ahora tiene mucho más sentido que Jinbe lo haya rechazado, porque Jinbe literalmente era casi una cama de Shirohige, como se ve constantemente en este flashback que está ahí con Shirohige, con Ace y demás. ¿Cómo no va a rechazar eso? Y por eso, pues retomando ahí 10, 12, 15 años atrás, nos encontramos con que Jinbe estaba en Impel Down. Ya entramos en Shabaody donde los Supernovas están por ahí liándola y cómo no, pues primero tenemos a una Yewell Riboni, la cual ya conocíamos nosotros. En ese mismo instante se nos presentó con la famosa imagen de Bonnie comiendo mucho y es que resulta que esa imagen que ya conocíamos había una segunda parte. Había al otro lado de la ventana alguien vigilando a Bonnie y este era su padre, era Kuma, el cual pues bueno pues con una sonrisa de padre superorgulloso y feliz de que su hija esté totalmente plena, vigila a Bonnie desde la lejanía y desde el silencio. De repente se hace famosa la noticia de que alguien ha golpeado a un Tenrubito, algo que no pasaba desde hace cientos de años y Kuma va ahí a ver un poquito desde arriba, desde la visión de la casa de subastas de arriba y ve que como no es Mugiwara no Luffy, el cual flipa porque ha golpeado a un Tenrubito por defender a un Jojin, algo que insisto no pasaba desde hace centenares de años. Entonces aquí ya Kuma se da cuenta de que tiene que ponerse por medio y de que tiene que salvar a los Mugiwara de una manera u otra y bueno automáticamente saltamos al momento en el que está pues los Mugiwaras frente a un pacifista incapaces de poder derrotarle y de repente aparece Kuma que manda a volar a ese pacifista y ya conocemos lo que viene después de todo esto y es como Kuma pues iba separando poco a poco a los Mugiwaras, un momento que en aquel entonces fue súper dramático para los Mugiwaras, fue de los actos más traumáticos y malvados que un enemigo podía hacerle y sin embargo nosotros de mucho antes ya sabíamos que Kuma lo que hizo fue salvar a los Mugiwaras. Pero ahora en este capítulo Oda nos muestra como Kuma efectivamente tenía esa intención, como tenía ese dilema y esa movida por dentro y como efectivamente les estaba salvando el culo pero como nadie se lo ha salvado en el mundo de One Piece. Porque vemos a Kuma como está mandándole a volar a todos los Mugiwaras mientras él piensa no es eso, no estoy atacándoos, solo te estoy mostrando el nivel que hallarán en el nuevo mundo y que ninguno de vosotros estáis preparados para estar ahí, todavía no es el momento, pero algún día tú serás el salvador del mundo. Y es que así lo dice en su interior Kuma mientras manda a Luffy a volar. Vemos que literalmente la apuesta que hizo Kuma por los Mugiwaras es espectacular, o sea literalmente vio en Luffy a Nika. Tras esto, pues bueno, aquí es donde se acaba la primera parte de toda la aventura de los Mugiwaras. En principio no volveremos a saber de ellos, pero ahora vamos a Ejez donde Vegapunk está dando saltos y gritos, no da alegría precisamente, por una orden que le ha dado quien si no Saturnino. Y es que Saturnino le ha exigido a Vegapunk que ponga un botón de autodestrucción en Bartolomiu Kuma por si en algún momento, por muy robot y pocos sentimientos y conciencia que tenga, se decide revelar para que Saturnino pueda ordenar que se autodestruya. Y es que bro, o sea, nos lo acaba de decir en la cara. O sea, la manera que va a morir Kuma es esta, es con una autodestrucción, si es que nos lo acaban de decir en la puta cara. Y es que tiene toda la pinta de que ya sabemos cómo va a tirar todo, o sea, efectivamente aparece Kuma, ven a Nika, lo flipan un poco, Kuma manda a volar a Elbaf o a donde sea, a todos los Mugiwaras junto a Bonnie y Vegapunk. Ojo que a Bonnie y a Vegapunk no la manden con los revolucionarios y a los Mugiwaras a Elbaf. Y el botón de autodestrucción después de hacer esta hazaña epiquísima y salvar el culo a los Mugi's, pues ya sabemos lo que va a hacer. Explótala y bueno, puede ser que sea un botón lo suficientemente, o bueno, una explosión mejor dicho, lo suficientemente chetada como para reventar prácticamente todo Ejez. Esto obviamente no mataría ni mucho menos a Saturnino, al final es un Gorose y entendemos que tiene que tener un nivel. Pero lo que sí que puede pasar es que Saturnino, pues después de todo esto se retire obviamente y en ningún momento en las noticias se haga mención de que Saturnino estuvo por ahí, porque eso pondría muy mal lugar al Gorose. Y con lo que, lo que se daría a entender es que Kizaru, el CP0 y demás intentaron enfrentar a los Mugiwaras, pero sucedió esa explosión y dio con ello la desaparición de los Mugiwaras y del Dr. Vegapunk. Algo que sería un incidente loquísimo, porque todo Ejez, el centro del mundo de la ciencia y de los avances tecnológicos del mundo, sería destruido, sería como un reinicio entre muchas comillas, y a la vez uno de los Yonkou ha desaparecido. O sea, todo esto sería un incidente gordísimo, a la vez que puede ser que Kizaru salga bastante herido de esa situación. Vegapunk intenta pues ahí regatear un poco y convencer a Saturnino de que no le, de que no haga esta autodestrucción, pero Saturnino, fiel a sus ideas y a su nazismo, pues dice que no, que es una orden y punto. De hecho Vegapunk explica que ha creado una especie como de variante o una manera de que el cerebro pueda llegar a tener dos conciencias diferentes y que de esta manera podría hacer que tuviera por un lado la conciencia de Kuma y por otro lado la no conciencia de Kuma y el ser un robot y tal. Total, que bueno, que Saturnino dice que no, que ningún solo riesgo, que quiere que sea todo cero y nulo. Pero a mí me da la sensación de que puede haber metido un 0,05% de humanidad en Kuma y que esa sea la que de vez en cuando salga a relucir, como por ejemplo cuando Kuma apareció en Mare y Joa o cuando Kuma ahora aparezca aquí para salvar a los Mugiwaras o incluso para ver a Nika, dios del sol, ahí en pleno ejército. Todo eso va a requerir de aunque sea un 0,01% de humanidad y de conciencia y yo estoy seguro de que Vegapunk lo dejó ahí. Y ahora ya llegamos al momento chungo, dramático de todo y es pues cuando Kuma ya por fin va a ser totalmente reseteado y convertido en literalmente un arma de mata. Y todo esto de hecho es antes de la guerra de Marineford, puesto que están hablando de esto, tanto Vegapunk como Kuma y esto tiene mucho sentido porque hasta ese momento recordemos que Kuma sí que tenía mucha conciencia, mandó a los Mugiwaras a volar para salvarlos y demás, pero de repente en Marineford, Kuma ya no tenía ningún tipo de sentimiento y no reconoció por ejemplo a Ivankov, el cual estaba flipando de que Kuma no le reconociera y esto es porque efectivamente todo este proceso que estamos viendo ahora es lo que pasó previo a Marineford. Y aquí ya tenemos otra cosa con la que Oda nos engancha todo y nos hace fliparlo un poquito más y es que no sé si recordáis que bueno, mientras los Mugiwaras estaban por ahí de time skip, alguien tenía que cuidar el barco, el barco estaba en Shabaudi durante dos años, pues el Zazu Sansani fue protegido por Kuma, esto ya lo sabemos y lo recordamos. Y es que tenemos que venir hasta este capítulo para que se dé esta explicación, es algo que ya suponíamos, porque cuando Franky se encontró con Kuma, el primero en llegar, automáticamente Kuma se levantó y dijo misión completada y se piró. ¿Esto por qué es? Porque Kuma pidió que antes de que fuera 100% robot o incluso siendo lo 100% que tuviera una misión programada y era la de defender el barco durante estos dos años. Y así fue y en este capítulo se nos explica, espectacular. Vegapunk flipa bastante con que pida esto porque no termina de entender por qué tiene tanto que deber a Luffy, a Loki. Kuma explica que no sabe por qué pero que sus acciones han conmovido totalmente su corazón y que sabe muy bien que Nika solo es una leyenda pero que sería genial que existiese un guerrero de esta manera y que de llegar a existir alguien así que desde luego sería Luffy sin ninguna duda y que tiene claro que esta persona puede cambiar el mundo. Tras esto pues Vegapunk efectivamente lo programa para ello y van a comenzar ya con el proceso. Kuma puede sacar su memoria a la burbuja que actualmente conocemos que Bonnie entró en ella y a la vez Vegapunk dice que ha diseñado una especie de mecanismo con el que va a poder ver mediante un casco todos los recuerdos de Kuma y aquí es cuando el corazón pues bueno pues hace un poquito pequeño. Vemos lo que para mí es una de las mejores viñetas de toda la historia de One Piece no por su calidad de dibujo y nada por el estilo sino por la narrativa que tiene porque vemos un Kuma corriendo constantemente desde que es un niño, un adolescente, un adulto y ya prácticamente un robot sin sentimientos y vamos viendo pues todo el proceso de vida que hay en Kuma en todas sus etapas desde cómo nace, cómo está Ivankov, cómo se forman los revolucionarios, cómo Ginny entrega a Bonnie, a su hija, a Kuma, cómo conoce a Vegapunk y es capaz de curar a Bonnie. En resumen absolutamente todo y vemos de repente un Vegapunk en el presente pues que se desploma, que empieza a llorar a más no poder por ver toda la vida de Kuma y un Kuma bueno pues que realmente se va feliz, se va feliz porque está viendo todo lo que ha vivido y se alegra de todo lo que ha podido hacer. Dice que siente mucha lástima por toda la gente a la que pudo hacer daño pero Vegapunk aquí, insisto, llorando a más no poder, dice que no causó problemas a nadie pero que una vez muera sí que va a causar dolor a todos los que le aman porque efectivamente se va una grandísima persona. Y el capítulo ya va tomando una recta final con un Kuma alegrándose muchísimo de todo esto de lo que le dice Vegapunk, vemos una imagen súper dolorosa a la vez que bastante bonita de cómo Kuma pues va desapareciendo, de cómo su conciencia va esfumándose mientras todos los científicos, incluso el propio Sentomaru están ahí pues como rezando a la vez que el sol entra por el head y le da de lleno a todos estos científicos haciendo un poco esa similitud con el dios del sol Nika y vemos un Vegapunk llorando desolado a más no poder, diciéndole que gracias por todo. Tras esto Kuma, justo antes de perder la conciencia del todo, le pide una última petición a Vegapunk y Vegapunk dice que ya sabe cuál es. Esta petición es que cuando vea a Bonnie le felicite de parte de Kuma por su décimo cumpleaños. Y Oda cierra el capítulo de una manera chunga. Esas felicitaciones no las vemos con el Kuma del pasado ni nada sino las vemos con una Jewelry Bonnie en la sala donde entró actualmente en el head para ver los recuerdos, llorando desolada a más no poder recibiendo esas felicitaciones de Kuma por su décimo cumpleaños. Y vemos una imagen de Jewelry Bonnie pues bueno, pues que es que no puede llorar más y la verdad que transmite todo el dolor del mundo. Y de esta manera tiene toda la pinta de que Oda nos cierra el flashback ahora sí que sí, Oda por favor no quiero seguir desangrándome porque Oda ya ha vuelto a tocar el presente. Ahora mismo Oda ha cerrado el capítulo con Bonnie llorando en el head antes de todo lo que está sucediendo ahora. Es decir, es muy posible que ahora sí que sí Oda cierre un flashback el cual pues bueno, pues nos lo ha cerrado con un capítulo el cual no sabíamos que lo necesitábamos hasta que Oda nos lo ha puesto en la cara y nos ha dado un sopapo con él. Porque con esto Oda en un solo capítulo ha empleado una narrativa buenísima para darnos a entender cómo Kuma perdía toda la conciencia pero a la vez cómo iba viviendo de manera paralela a la vida de Luffy soporteando, vigilando y ayudando constantemente a Luffy desde con pequeños detallitos como el de Thriller Bark por ejemplo salvándole la vida entre comillas a costa de casi la vida de Zoro hasta salvando el culo literalmente y dando a entender a los Mugiwaras mandándoles un mensaje de que tenían que entrenar y salvándoles, mandándoles a tomar por culo de Shabaudi y en resumen con una vida pues durísima como sabemos pero que bueno, que murió totalmente feliz, eso está claro. Una Bonnie la cual después de la pedazo llorera que hemos visto que se pega en este último capítulo en esta última viñeta con toda la razón del mundo vemos cómo pues lo suelta todo y ya entiende la situación y es la Bonnie que vemos actualmente un poco más feliz aunque bueno, ahora con Saturnino al aparecer obviamente le han venido flashbacks de Vietnam y ha ido a Cuchillo llorando a por él pero ahora se explica cómo ya pues no quiere matar a Vegapunk cómo entiende la situación y bueno, en resumen que Oda ha explicado en 10 capítulos una situación que lleva toda la historia de One Piece detrás nuestro de manera magistral yo si queréis Nakamas, pues bueno conozco un psicólogo bastante bueno puedo pasaros el número trabaja online así que cualquiera puede acceder a él va a hacer falta pero bueno, Nakamas termina con esto el capítulo un capítulo insisto que Oda ha ido ahí enganchando cositas desde el pre-time skip prácticamente desde East Blue desde Arlong Park así que nada no creo que haga falta comerle mucho más el rabo a Ichiro Oda ya se lo hemos comido todos bastante y seguramente hasta él mismo se lo haya comido tras este cierre de flashback espectacular insisto que la semana que viene oficialmente no hay capítulo pero de manera ahí un poco chunga sí que lo va a ver con las filtraciones así que la semana que viene nos vemos con más capítulos mientras tanto me encantaría pediros que si os ha gustado la review del capítulo vayáis ahí debajo le deis likecito y botoncito de suscripción simplemente Nakamas desearos una feliz navidad porque ya estamos a las vísperas prácticamente las navidades a mí ya sabéis que me gustan muchísimo tengo toda la casa decorada más no poder de hecho bueno, este gorrito igual os da a entender algo así que nada, simplemente disfrutarlo sea como sea Nakamas sea con la familia, con los amigos vosotros solos, da igual no hay mejor amigo que uno mismo así que disfrutadlo de una manera u otra pero encargar de disfrutarlo que la vida está para eso Nakamas y como bien se sabe con el propio Kuma en cualquier momento se nos desactiva el software así que Nakamas disfrutad vivir el momento sed conscientes de lo bonita que es la vida de lo más bonita aún que es estando aquí todos juntos disfrutando no solamente ahora de las navidades sino de One Piece con una historia tan bonita que algún día también acabará así que aprovechad ahora Nakamas entended que esto es finito y que todo esto en algún momento ya dejará de pasar One Piece la aventura todos juntos y tenemos que disfrutarlo ahora y más aún en estas fechas insisto que es navidades y si tenéis con alguien con quien disfrutarlo más aún y si no tenéis nadie con quien disfrutarlo pues disfrutarlo vosotros mismos y sea como sea sed felices Nakamas muchas gracias por haber estado aquí un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!